¿Tú bien o qué? Oiga. Oye, espérate, es que yo te admiro, soy tu fan. Ay, tan bobo. Venga, le digo. Estaba pensando y yo creo que el sospechoso que llegó la otra noche en moto es... ¡Tatán! ¿Qué fue? Ay, tranquilo, Carebarby. Aquí estamos hablando bien de usted. Es que yo también le pego a la mecánica de las motos. Si quiere, se la dejo bien carburada. ¿Si ve que la moto sí tiene arreglo? Caremico, me la arregla. Usted decía que está dañada ya. ¿Se da cuenta? ¿Qué? ¿Que para ustedes son más importantes las motos que yo? Ay, le va a pegar. Vaya, vaya por el casco. No me abresila ante los muchachos. Señoras, señores. Buen día. Buenos días. Yo voy a ser su profesor. De seguro no me conocen porque me tomé un par de años sabáticos. Pero estoy de nuevo acá, regresando a la docencia. Bienvenido, profe. Y para comenzar, ¿qué tal si nos conocemos algo mejor? ¿Por qué no comienza usted y se presenta? Canta buena. Yo, yo soy Farina, la nena fina. ¿Qué? Me siento como la Kardashian, 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 Kardashian. La mujer como la Kardashian, Kardashian, Kardashian. Me siento como la Kardashian, Kardashian, Kardashian. La mujer como la Kardashian. Costosa como Kardashian. Bravo. Bravo, tremenda artista. Profe, ahora sí me va a presentar. Yo también soy artista aquí como mi compañera. Lo que pasa es que lo mío es más tropiñero pojo. ¿Me entiendes? Ya, sentadito, papito. Yo soy maleja, profe, gracias. Yo soy tatán, profe. Perdón, no es tatán, es un bizcocho. Páguele pieza. Bueno, si ya no hay más interrupciones, ahora sí le... Bacar, qué pena. Perdón, hágame un favor, ¿esta qué clase es? ¿Qué clase busca? Fundamentos de administración de la empresa de mi papá. Segunda puerta a la izquierda. Qué pena, yo a ti te he visto en algún lado, en internet de pronto. Pues tengo una cuenta de Instagram con casi 700 seguidores. No, a ti no, manteco. A la de atrás. Falté yo por presentarme, perdón. Hola, soy María José, taciturna, vegetariana, animalista, feminista, maratonista, de todo un poquito. Y se hace llamar Kardashian. ¿Es conmigo? No, con la Kardashian que se escribe con C. Hoy es conmigo. Bueno, ahora sí ya el mundo necesita saber quién soy yo. No hace falta que lo diga. Usted es el payaso del curso. Ah, ¿por qué es el payaso? ¿Por qué? Bueno, suficiente de presentaciones. Ya nos iremos conociendo más adelante. Si aquí ni entre nosotros mismos nos conocemos. Todo el mundo tiene una historia oculta. Amistades falsas. Relaciones prohibidas. Historias familiares oscuras. Gente que nadie conoce. Estudiantes que aparecen de la nada. Esta escuela está llena de misterios que todos quieren saber. Total. Super estéril. ¿Y este por qué siempre aparece de repente hablando en inglés? Profe, take it easy. Es que es otro idioma, pero es que si no habla alemán, berraco, ¿sí o qué? ¿Ya va a decir que habla inglés, pues, ah? Qué berraco, como llego de picado. Debe ser tan sapo. ¿Se va a hacer dañar? Sí, se daña. ¡Deja, perro! ¡Tengo tres litros de sapiso, perro! ¡Silencio! Porque el que la mató fue Polo, que era el trofeo de la piscina. Uy, qué sapas.